Vamos, 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 vamos con la dimensión Fuerza, 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 fuerza con el corazón Niños y niñas, preparense a alegría Chicos y chicos, preparense a jugar Que en esta fiesta la fiesta no termina Porque ahora vamos a comenzar ¡Algo, alco! ¡Hey! 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 ¡Ay, donde está la alegría del público! Hoy no, creo que necesitan motivación A ver, que necesita la seguridad de los motivación Por favor, acá, a dejar los premios Porque íbamos a premiar a niños y a niñas Y también a la mami o el papi más alegre ¿Dónde está el público más alegre? ¡Hey! 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 ¡Ribalecitos! ¿Dónde está la alegría? ¡Oh, eh! ¡Hey! 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 me la plunder ¡Hey! 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 ¡Hoyeste baile! Por acá, en la suela no quiere levantar la mano. No, en la suela oscuridad, en la suela oscuridad. No es cuestión de iniciar, no, no es. ¡Oh, no, no es! Nuevamente, ¿dónde está la barra para Máximo? Muy bien, ya estamos listos, ya estamos preparados para presentar a mi hermoso Máximo que sale con papito y con mamita. ¿Dónde está la barra de la mami? ¡La barra del papi! No tiene familia el papi, es adoptado. Vamos a recibir al papito y mamita que sale con Máximo y todos nos ponemos de pie porque vamos a regalar antes de prepararnos de lleno. Vamos a decirlo. Ya estamos listos, ya estamos preparados y el público dice Máximo, 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 Máximo. ¡Un grito en el Máximo! ¡Dale! Y cumpleaños, querido Máximo, y te deseamos a ti Y que los cumplas feliz, y que los vuelvas a cumplir Y que los sigas cumpliendo el año 10 Y nada más, Máximo, 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 Avan�cerado, Máximo, Máximo El grito para Máximo ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Mamita hermosa, contenta, feliz! ¿Dónde está el rito por la mami? ¡A la mamita, la mami! ¡La banda por la mami! ¿Dónde está la banda por la mamita? ¡Feliz! ¡Ella venía con esa blusa impresionante! ¡Los zapatitos! ¡Los deditos margaditos! ¡Dónde está el rito! ¡Cuidado la paja de doctora, oye! ¡Le reventamos la paja ahorita! ¡Cinemón me voy a decir dónde está la banda por el papi! ¡El rito! ¡Esa va a ir! ¡Esa va a ir! ¡Esa, que sea, que sea! ¡Esa va a ir! ¡Ea! 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 ¡Jajaja! ¡La venida! ¡La venida! ¡Dale, dale! ¡Va, la venida! ¡Cumplido con el papi! Oye, no, 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 eso cumplió el papi, eso cumplió el papi, ¿qué pasa? Un aplauso para la familia Y decimos, beso, 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 beso No, no, es un mal niño Es un mal niño que es el cumpleaños, señora, por favor, te sirve pensando en tu esposo ahí Besito el niño, beso, beso, beso Qué bonito Y así, papito lindo, oye a todo este público maravilloso Más de 500 personas en este amplio local ¿Qué les dicen aquí, ese es su querido Máximo? Gracias también por todo el apoyado y participar siempre Que el pueblo presente siempre nos acompañe en todas las reuniones Tanto papi, como de mi esposa, como de mi esposa Y sobre todo la relación, Dios, gracias a ti por que... ¡Vuelta! 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 Tiene que saltar, brindar y hacer escándalo más fuerte. Y así comenzamos. Ustedes son rápidos o lentos. Rápido. Entonces, arriba de las manos. Arriba de las manos. Saculimos las manos, más rápido. Más rápido. El niño que sabe nada, yo le digo nada. Más rápido. Manos y pies, rápidos. Más rápido. Más rápido. Este niño va ganando. Este niño va ganando. Vamos a bailar. Manos, pies y todo el cuerpecito. Algo que está perdón. Vamos a bailar. Este niño va ganando. Este niño va ganando. Esta niña va ganando. Un grito. Cabeza, homa, rodilla y pies. Un poquito más atrás. El niño que canta con nosotros esta canción va a llevar su premio. ¿Están listos? Claro, se cita, mira. ¿Están listos? Lo que pasa es que necesita motivación. ¿Quiere su premio? Más fuerte. ¿Quiere su premio? El niño que canta con nosotros esta canción va a llevar su premio. Cabeza, homa, rodilla y pie. Rodilla y pie. Cabeza, homa, rodilla y pie. Rodilla y pie. Un poco, dos orellas, un poco y nariz. Cabeza, homa, rodilla y pie. Más rápido. ¡Más rápido! Muy bien, cecita. ¿Qué pasa? Ya vi que los niños ya lo aprendieron. Pero no le van a poder hacer un poquito más rápido. Claro que sí. Lo pueden hacer más rápido. Muy bien, mira. ¿Lo pueden hacer más rápido? ¡Sí, sí, sí! Cabeza, homa, rodilla y pie. Rodilla y pie. Cabeza, homa, rodilla y pie. Un poco, dos orellas, un poco y nariz. Cabeza, homa, rodilla y pie. ¡Hombritos! ¡Hombritos, hombritos! Ay, no, no. Yo sé que si le aumenta un poquito la velocidad no lo van a hacer. ¡No pueden hacer en más velocidad! ¡Dice! No creo. No quiero. Ya, ya, ya. Ya sé. Con esto no lo van a hacer. ¡No lo van a hacer! ¡No! ¡De cemento! ¡De cemento! ¡Tranquilo Cristo te amas! Hay que bautizar Y así regalamos al niño que se había corrido y me diga una cartera ¡Una cartera! ¡Así de fácil regalamos! ¡Ya lo trajeron! ¡Te vuelvo a la cartera y vienes sin cartera! ¡Saltando! 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 ¡El primer niño que se había corrido metrica! ¡El zapato de su mamá! ¡El zapato! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, hijita, ven, ven, hijita, hijita, ven, ven! ¡Saltando! 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 ¿Estáis viendo si es de cuero? ¡Saltando! ¡Así es! ¡Es de Santalia, marca ladrillo! ¡Muy bien! ¡Apunte quién es! ¡Dale! ¡Dale la brisa! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Saltando! 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 ¡Una casa no chuga! ¡Una casa no chuga! ¡Devuelve las casacas! No las vayas a vender. Nada. Gracias. Gracias por colaborar. Los niños de Puno están pasando frío. Y ustedes están dando un granito de arena. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a llevar a los niños de puto a sus casas, ¿eh? ¡Ah! ¡Vuelven eso! ¡Pero, pero! ¡No importa! ¡Dale! ¡Una mascarilla! ¡Pero KM! ¡KM! 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 ¡El primer niño que me trica un celular! ¡Un celular! ¡Argamos! ¡Pero! ¡Un celular! ¡Claro! ¡Un celular! ¡Claro! ¡Este no es claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Este es rosado! ¡Claro! ¡Este es negro! ¡Este es rosado! ¡Morado! ¡Morado! ¡No! ¡Claro! ¡Un blanco! ¡Este es rojo! ¡Esta es rojo! ¡No! ¡Este es... ¡Bueno! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡¿Qué?! ¡El primer niño que me traiga! ¡¿Dónde estoy?! ¡Un carnet de vacunación! ¡Un carnet de vacunación! ¡Un carnet de vacunación! ¡Un carnet de vacunación! ¡Ah! 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 ¡Un carnet de vacunación! ¡Ah! El primer niño me trae un reloj, un reloj, un reloj, un reloj, un reloj. El primer niño me trae un reloj, un reloj, un reloj. El primer niño me trae un reloj, un reloj, un reloj. El primer niño me trae 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 un reloj. con estos negros, la que ponga bien. ¡Todo fuerte! ¡Conecesa la chiquitita! ¡Venga a los pobres y con eso la que ponga bien! ¡Saludos! ¡Eso es un abrazo! ¡Porque queremos apreciar a los mamitos más alegres! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Y donde está la bulla! ¡Arriba, arriba! ¡Que siga, que siga! ¡Un plato! ¡Tenemos el lado derecho y el lado izquierdo! ¡Un poquito para atrás! ¡Que siga, que siga! ¡A la izquierda! ¡Puerte la vista! ¡Arriba, derecho derecho! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Corto! ¡Eso! 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 ¡Eso es! ¡Dice! ¡Aló! ¿Quién es? ¡Quién habla por favor! ¡La bocina! ¡A los que llaman por acá! ¡Aló! ¡Soy yo! ¡Te habla tu mamá! ¡Te amo ahora decirte! ¡Eso es por estudiar! ¡Eso es el teléfono! ¡Eso es una necesidad! ¡Llamada tras llamada! ¡Y blablabla, blablabla! ¡Eso es bonito! ¡Eso es! ¡Una necesidad! ¡Llamada tras llamada! ¡Y blablabla, blablabla! ¡Llamada tras llamada! 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 Una necesidad de camarada tras camarada Y bla, 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 bla Cuéntame chopsticks Una necesidad de camarada tras camarada Y bla, 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 bla ¡Es una! ¡Más que traba! ¡Uesa , prende la copilla! ¡ Paris, pésiguita! ¡Papilla!yle,ните,éstol M Rails, diabiertos, diabéis, diabéticos S refrán a la beba y 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 nada por allá hay algo por aquí por acá muy bien tenemos dos zapatos cuantos zapatos tenemos de color excelente abra sus ojos ábrelo más no vayan a parpadear no parpadear no parpadear así atentos cuantos zapatos hay por el arte la fantasia ilusión voy a desaparecer un zapato abran los ojos atentos y 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 si les está gustando donde está el aplauso mi seguridad se fue ya y 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 Empieza este 15 de julio, ¿en dónde? ¿En dónde estamos? ¿Dónde está el cito? ¿El cito? ¿Qué? ¿Y el cito? ¿Se escapó? ¡El cito! ¡Comansiche! Así es que ya saben, una entrada para la persona que gana sus 6 desombres y su faja reductora 13.000. Así es que ya saben. Acá estoy. Oye, ¿dónde he estado comiendo la pizza seguro? Estaba mal del estómago. Bueno, entonces, ya saben, solamente al ritmo de la música. ¿Dónde es el público más alegre? ¡Epa! ¡La primera! ¡Adelante! ¡Vámonos! Empezamos de su juventud hasta las señoras propensas. ¡Adelante, torma! ¡Lavamos con la torma! ¡No pasa nada, tormo! ¡Tienen que llegar hasta el final! Cada golpe ¡Tac! 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 ¡Hasta atrás! ¡Hasta el último! ¡Qué siguiente! ¡A la madrina! ¡Yo estoy a la banda! ¡Madrina! ¡Va! ¡Sí! 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 ¡Y hoy está la vuelta del público! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡A la acción! ¡Sigue! ¡Viene! ¡Sí! 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 ¡Ya está! ¡Ya! 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 ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Qué elegido de madrina! ¡Está chica! ¡Yo la tengo fe acá directamente de España! ¿La señora Vida Potento ¿Dónde está su barra? ¡Adelante! ¡Sin de barra! ¡Eh! 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 Lo está haciendo mejor que Cecita Ha sido de son de tación ella No, sí, ahora son rellenitas Vamos señora, usted que venió con el ponchito Desde Cajamarca Uy, ella es el estiléctrica, la estiléctrica Y las palmas Yo te tengo fe, vamos Ay, madura, madura Nadie llega al penal Vamos señora Dora, dora, dora Mochila, mochila Sí, pero la exploradora Con las cinco vacunas Salte Adelante Salte 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 Ahí ha sido bailarina Ahí ha sido bailarina Claro, mira Ahí ha sido bailarina Sí Como dice Salte Esa es Salte Ahí Salte Dale 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 Ahí No he sido Sigue 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 Vamos Buena El abuelo no va a poder dormir, Dios mío, su corazón para el expulso. Abuelo tranquilo, caramelo de chocolate, papá me suyo, yo no lo debí, yo no lo debí, yo no lo debí. El abuelo no va a poder dormir, querén ser el primero, abuelo tranquilo. ¡Puanlo a poder dormir! El abuelo no decide. Abajo para la primera, eliminada. Para segunda, eliminada. Tercera Se queda Cuarta Quinta Alguien que quiera Alguien que quiera retar A la ganadora La mamá La mamá Yo le he visto hacer zumba Que venga, que venga papá El cuidador del niño Ahí está El ganador El ganador de la fiesta Ahí está Ella vengó con sus zapatitos Ahora sí El grito para la mami ¡Adelante! ¡Dale! 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 ¡Sap! ¡Sap! ¡Esa! ¡Sap! 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 ¡Dale! 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 ¡ Para la diabetes y la entrada para el circo de los hermanos Reyes, un circo tujelano del pueblo, para el pueblo Trujillo tiene su circo. ¿Y cuándo empezamos? El 15 de julio. ¿Hasta cuándo nos quedamos? Hasta el 29 de agosto. En el complejo Manciche, más cerca que nunca, señores. ¿Y desde cuánto están vendiendo las entradas? Desde el 15 de agosto al 28 de agosto y las entradas ya empezaron a venderse desde mañana. ¡Aplausos a Malamari bailando! ¡Foto, foto, foto, foto! Fotito, fotito. ¡El abuelo, el abuelo, el abuelo, el abuelo! ¡Aplausos a Malamari bailando! ¡Y así comenzamos la hora loca! ¡Eso! ¡Un poquito más rápido samba! ¡Esto es la hora loca! ¡Tresito! ¡Tresito! Tresito, tresito, tresito. ¡Saltando arriba! ¡Suscríbete! 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 Por amarte, porque se hace ¿Y cómo dice? Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandone esta hermosa Una palma que suene Ay, mi vida Pero nunca Me abandone esta hermosa Y nos está la mullo Tengo Porque viene la mantecito Tengo 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 Como todo el tiempo es el cinto Porque viene la piñata No piñata Que la piñata se va a romper Y todo el mundo va a enroquecer Los niños al cinto, al cinto, en la piñata Todos los niños al cinto Petito primero con la piñata Leñador Leñador A la con A las dos Y a romper La piñata ya se rompió Todo el mundo ya se golpeó Que la piñata ya se rompió Y todo el mundo ya se golpeó Rompela Rompela Papita, mamita Para cantar el cumpleañitos Somos todos Cumpleaños Feliz ¡Aprima la palma! ¡Aprima la palma! Cumpleaños Tu fiesta de cumpleaños ¡Vamos! La vamos a celebrar Unidos con tus amigos Y todos vamos a cantar ¡Vamos, dice! Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te desean dos amigas para ti Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que desean dos amigas para ti ¡Sí, sí, sí! Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que desean dos amigas para ti Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que desean dos amigas para ti Y querías que me diga Y sobre todo Que sigas cumpliendo muchos años más Mi corazoncito máximo Y que papito y mamita Le den mucho trabajo Para que sigan a tu lado Y sobre todo Realizándote con maravillosas fiestas Y con la mejor animación De las amigas para ti Se cae la venta Y soplamos Con la uña A las dos Y a las de cumpleaños Cumpleaños feliz Y te deseamos a ti Fuerte Y cumpleaños Te deseamos a ti Y que lo juro Y que lo sufra Cumpleaños feliz Y que lo vuelvas Vuelvas a cumplir Y que lo sigas Cumpleaños Hasta el año Que es mi amor ¡Y las palmas! ¡Máximo! 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 ¡Esa! ¡Aplausos! ¡Tres, una por Máximo! ¡Chiqui! Con la mano arriba al público maravilloso para darle... A ver, para darle... ¡Qué rico! Esto es experiencia, maestro. ¡Chiscaño, chiscaño! Todos han venido a tu fiesta. Dora, Exploradora, todos estamos aquí. ¡Qué mucho canto! Espero que hayan divertido. Nos fuimos muy contentos. ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! El papito también quiere decir una frase. Tom Oso, por favor, me escuchen. Darle gracias a Dios por un saludo bonito. Y nada, agradecer a todos por su participación. ¡Muchas gracias! ¡Fuerte la palma! También necesita el cita, porque ha dicho una maravillosa enseñanza. La nación es todo mucho. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Que los cumplas, que los cumplas feliz! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Que los cumplas, que los cumplas feliz! ¡Siguamos en nuestras redes sociales! ¡Vamos! ¡El Chico y Sesita! ¡Los Hermanos Reyes! ¡Fácil no! ¡En la página de Los Hermanos Reyes como circo! ¡Frujillando! ¡Los Hermanos Reyes! ¡Y les esperamos este 15 de julio! ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Si todos los niños, ponen este ejercicio para tomar solo punto! ¡Sólo de nuestro máximo! ... ¡Muchas gracias! ¿Están todos estos chiquitines? ¡Abróchense los cinturones! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos ustedes! El público maravilloso, cualquiera que quiera la tarjetita, solamente levanten un momentito para poder darle. ¡Cuidado! ¡Quidado! ¡Eso es lo malo! ¡Empujando! ¡Ahí! ¡Cuidado! ¡La vez! ¡Eso es lo malo! ¡Empujando! ¡Cuidado! 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 ¡Hueveguen più! ¡C yelling la rocca! ¡Escuch 받 juices Intensi vsas! ¡Que varia la brocha! ¡Granda! ¡Escuchaste! Escuchaste, checa! Yo tolamo Shoulders ¡Escuchaste! ¡Un centro valencioso! ¡Vamos!